República Dominicana sigue entre países con más muertes por accidentes de tránsito. A mediados de este año, el mundo de las estadísticas del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Estatal de Georgia dio a conocer un listado de mortalidad causada por lesiones en el tráfico mediante su cuenta de Ets, o Twitter, como se llamaba antes, donde el país lidera con un total de 65 muertes por cada 100.000 habitantes en un listado de 31 países. Por este hecho, la Fundación Alianza para la Salud y la Seguridad vial, ASVIL, enumeró ayer una serie de recomendaciones y medidas de prevención con miras a sacar al país de este liderazgo nefasto. Entre las recomendaciones más para estas épocas navideñas está manejar con suma prudencia en la zona urbana y de alto riesgo. No consumir alcohol si van a conducir un vehículo, verificar las condiciones de los neumáticos y el equilibrio de su presión de aire, frenos, luces, así como los retrovisores y factores de seguridad. Evitar el uso de teléfonos móviles mientras se conduce un vehículo. En tanto que a los motociclistas se les sugiere que reduzcan la velocidad, respeten las leyes y señales de tránsito, incluida la violación de la luz de los semáforos no circular en vía contraria. Eso es para Suiza, esa recomendación. No para nosotros. Muy bien. Ahí están las imágenes de acontecimientos varios que ilustran, ¿verdad?, lo que hemos estado diciendo. Muy bien, vamos a la pregunta del día entonces. ¿Cuáles medidas considera usted deberían implementarse para reducir los accidentes de tránsito en el país? Háganos el feedback, 829-421-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Adelante, Francia. Bueno, miren, en la misma ocasión que estamos tratando este tema, sobre todo como debe tomarse como advertencia, todo conductor, todo ciudadano al salir cada mañana debe encomendarse a Dios, es lo primero. Clarificar bien su objetivo del día y ir con las previsiones necesarias a las calles. Y cuando se enfrenta al tráfico que a San Francisco de Macorís, producto del incremento del uso de vehículos de motor en la ciudad, y el trastorno que causa esa densidad vehicular debe estar asumida por cada uno de nosotros con cierta cordura y previsión, vuelvo y repito. Porque le decía yo a mi compañero amado al inicio, ya estamos llegando a la crisis. Lo que yo padecí ayer, preferí pararme en un lugar y sentarme a hablar hasta que se desocupara la Antonio Guzmán. Intenté hacerlo por las calles alternas y era un caos. Todo el mundo hace lo mismo. Entonces, ciertamente no tengo la fórmula perfecta. Intentando, y salí frente a la casa senatorial y me paré en el frente. Entonces, de esto he estado hablando de que ya estamos en crisis. Y voy a sugerir, y voy a sugerir, que dentro del manejo de cuidado para reducir los accidentes en la República Dominicana, debe tener cada uno de nosotros un comportamiento de cordura, cortesía, ceder el paso. Ayer fue tétrico, vehículos muy bien como nuevos, conducidos por gente que no tiene cordura, que no tiene educación ni comportamiento para cohabitar en una situación de esta naturaleza. Es decir, que todos debemos de ser altruistas y ejercer la cortesía. Si está por salir de un lugar público, alguien, ceder el paso no nos detiene, no nos quita nada. Al contrario, da fluidez, porque cuando este se entra de una forma introspectiva, los otros vehículos siguen pasando, detiene una de las filas. Nos detenemos todos, cedemos el paso. Ahora, a mis amigos de IGC, sé que está atacado el departamento porque no dan abasto, porque no son los suficientes. Pero lamentablemente abandonen el de estar persiguiendo motoristas sin casco. Y pónganse a dirigir el tránsito para que fluya. Y otra cosa, mano dura con los conductores imprudentes que estando en una gran fila, tratan de pasarle a todo yéndose la vía contraria del que viene entrando a San Francisco de Macoribes. Deténganlo, háganle pasar el más rato. Teoría del chivo sin ley. Teoría del chivo sin ley. Adelante, adelante, compadre. Entonces, creo que este es el momento de que nos sentemos, autoridades, universidades, a planificar la próxima ordenanza municipal que redistribuya el tránsito en San Francisco de Macorís. Estamos estancados. Se nos va a agravar más cuando entren los azuetos de Navidad. Porque vendrán nuevos ciudadanos ausentes a compartir con nosotros. Más adelante, continúo. Y si viene a joder, mejor que siga. Dice un letrero por ahí. Si viene a San Francisco, bienvenido a San Francisco. Si viene a joder, mejor siga. Muy bien. Buenos días, Gervián. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ven vivos. Buenos días, de manera muy especial el señor Pablo Paulino, mejor conocido como Pablito, en la Loma de la Joya, que nos dice que ve el programa todos los días, que es un fiel televidente, que le gustan los comentarios, ¿verdad?, los debates que se dan. De manera que para Pablito, Paulino, Pablo Paulino, allá en la Loma de la Joya, le dedicamos el programa a usted. Gracias por estar ahí. Muy bien. Adelante con el tema. Miren, yo esperaba, honestamente, cuando vi así a vuelo de pájaro ayer, la información. Yo esperaba que la Fundación Alianza para la Salud venía con un estudio, era. Aquí el tránsito viene con un estudio y ese estudio va a arrojar variables que están influyendo. Y comparaciones. Por ejemplo, China tiene 250 mil accidentes al año y en comparación que tienen 1.300 millones de habitantes y nosotros somos 11. Entonces, yo lo que esperaba era que la Fundación nos iba a presentar cuáles son las variables que están incidiendo directamente en el aumento o en el mantenimiento. Porque nosotros tenemos como cinco años siendo los campeones mundiales en muertes por accidentes de tránsito. Tenemos ese título. ¿Tú sabes cuánto tenemos? 65 por cada 100 mil. Y eso es una constante en la República Dominicana. Sin embargo, sin embargo, y el público que nos ve, que es un público muy selecto, el público de mañana, miren. Y estas recomendaciones que da la Fundación, ¿qué es lo que dicen ellos? Miren, manejar consumo prudente. Y vamos a ver, no consumir alcohol. Yo lo dije. Oigan, qué recomendación da la Fundación para Suiza. Miren, no consumir alcohol. Verificar la condición de los neumáticos. El equilibrio, la presión de aire de freno y así sucesivamente. Los retrovisores, evitar el uso del teléfono. Y a los motociclistas, reducir la velocidad y respetar las leyes de tránsito. ¿Y quién le ha dicho a usted que ellos lo van a hacer? No, eso está por ley. O sea, eso no hay que decírselo a nadie. Eso está por ley. Ahora, yo me pregunto. Y le pregunto a usted, sea sincero, sea honesto con usted mismo que me está viendo. ¿Usted conoce cuáles son las leyes de tránsito establecidas en nuestras, o sea, las normas de tránsito? Vamos a hacer una preguntita sencilla, que yo estoy haciendo un estudio precisamente de eso. Usted que tiene licencia de conducir. No se rían ustedes que le hicimos la pregunta. ¿Se sabe cuáles son los límites de velocidad que están establecidos en la República Dominicana por ley? Ustedes saben, hasta el momento, nosotros llevamos alrededor de 55 personas encuestadas, todos con licencia de conducir. Ustedes saben cuánta gente se sabe los límites de velocidad en la República, por lo menos en ese estudio que estamos haciendo. Cero. Gente con licencia de conducir. Gente con licencia de conducir. Y debo ser más honesto todavía. Yo me lo sé ahora porque estoy estudiando el caso. O sea, la gente no sabe. La gente ni siquiera conoce para qué son los colores en la calle. Usted va, por ejemplo, por una vía. Y usted ve que de un lado hay una raya, ¿verdad? Blanca y una raya amarilla. La gente, la mayoría de gente, no sabe para qué es eso. No conoce los límites de velocidad. Dice la gente, ah, sí, los letreritos. No nos funciona así. Ya luego vamos a hablar largo y tendido de eso y explicar eso, que es importante. Pero la gente, el dominicano no tiene educación. O sea, me refiero en materia vial. No nos han educado. Hasta los niños saben que el alcohol es perjudicial para la salud. Pero, ¿por qué? Porque nos lo dicen en cada anuncio de alcohol. Nos dicen, el alcohol es perjudicial para la salud. Eso está por verse. Entonces, no toco tus relajos. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que si nosotros no trabajamos primero en la educación de la gente y luego en el cumplimiento de la ley. Le mandé una foto al WhatsApp para que ustedes vean. En la Colón, que yo les voy a decir a ustedes que ya hay una costumbre de ir viajando a la calle. Y no pasa nada. ¿En la Colón qué? Y la... Y la José Reyes. No, no. Y la que está allá abajo. La Inver. La Inver. La Inver de Fuerte Duarte. Miren, ya es una costumbre. Atención, dije César. La voy a poner fácil. Ese quinto. Usted va por ahí. Todos nos la robamos. Ese venía a enviar contra la ley. Yo le hice una foto. Pero eso está incorrecto. Y yo creo que los municipios deberían trabajar, precisamente como hace Estados Unidos, en algunos estados, que ellos, prácticamente los municipios vivían de la multa. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Mira, me envía a contra la violencia ahí. Mira, yo vi ayer un vehículo bastante nuevo, moderno. Es como una guaguita, como un minibus, que tenía un letrero que decía Policía Municipal de San Francisco. Sí, sí, sí. De cuatro puertas y es camioneta. Entonces, la pregunta... Como un camión. Pero explícame lo siguiente. Si aquí hay policía municipal, ¿por qué no hacen ellos la labor conjuntamente con DGC? Porque DGC no tiene personal. Para ponerlo en cada esquina. Entonces, la policía municipal puede estar para eso. Que no saben que la misma DGC lo entrene y resolvemos el problema. Si ellos tienen 10 o 15 policías municipales... Como 10. Y dije... Como 10. Ok, tienen 10, pero si DGC tiene 8 o 10, son 20 policías que pudieran estar en la calle dirigiendo el tránsito, como tú estás pidiendo. Yo estoy pidiendo que se integre parte de Defensa Civil, los bomberos, y ahora, como dice Amado, que es lo correcto. Que sea el municipio que asuma el tránsito de la ciudad, porque por ley le corresponde en la ciudad. Así es. Entonces, la combinación gobierno municipal y la DGC, como el Intran, que ha estado gravitando y no termina de asumir el desenvolvimiento del tránsito en la vida nacional, porque eso fue un fiasco, la ley. Sí, la 63, lo que vino fue a trastornar, pero yo entiendo que nosotros debemos buscarle alternativas y soluciones viables de ahora. Termina tu comentario, redondea, aterriza. Aterrizamos de la siguiente manera, señores. Entonces, si no educamos a la gente sobre el tránsito, ¿verdad?, sobre cómo manejarse, primero educar, no concientizar, porque esto es lo que busca es concientizar. La gente ni siquiera sabe los límites de velocidad. Si no se lo saben, ¿cómo podemos concientizarlo sobre los límites de velocidad? Por ejemplo, entonces, el trabajo está en la educación primero y luego en el cumplimiento de la norma. Yo le voy a agregar dos cosas más, es mi turno. Educación, totalmente de acuerdo. En el 20, China tenía un 2.61% de accidentes en el año. Ay, mi madre. ¿Tú sabes lo que es eso? Educación, control y consecuencias. Sencillamente, tres pasos. No hay manera, no hay manera de evitar que las cosas que están pasando sigan pasando si no se educa a la gente. Pero no hay posibilidad de coger a todo eso que hagan en la calle y sentarlo en un aula, a darle educación vial, porque ya eso pasó. Como no es así, vamos a comenzar con los pequeñitos, los que vienen subiendo, para que aprendan cuál debe ser el comportamiento en las calles, sobre todo si se anda manejando un vehículo de motor. Y mientras tanto, a los que ya están en la calle, vamos a aplicarle sanciones y a controlarlo primero. Y el que se pase de la raya, le aplicamos una sanción y se acaba la baila. ¿Tú sabes qué hacen los chiquiticos? ¿Tú sabes qué aprenden de temprana edad? ¿A qué? A que el semáforo en amarillo se pasa rápido. No que se detiene. Acelera. No que se detenga. Oye, eso fue mi sobrina. Acelera, que va a cambiar. La hija de Ica, que es tanto chiquita. Y el amarillo, para acelerar. Acelera, que va a cambiar. Entonces, yo pienso que no hay solución al problema si no hay consecuencias. Es necesario que, señores, aquí hay vías, por ejemplo. Mira, aquí hay una vía que nunca se ha respetado, que es la José Reyes, en sentido de este oeste. La José Reyes camina de oeste a este, pero la gente la tiene de doble vía y se estaciona de doble vía. Normal, ¿verdad? Simple, exacto. Normal, como que eso no es nada. Y tú le dices, y hacen así cuando tú le dices, mira, es una vía contraria. Y se quedan como, debe estar loco. Te miran. Y tú eras gente de DGC. Es lo más que te puede preguntar. Exacto. Entonces, eso por un lado. Eso que tú dices no es solamente en ese tramo de la calle San Francisco, entre la Bienvenido y la Emilio Prudón. Es que yo los he visto en vía contraria hasta el centro médico. Sobre todo motorista, hay que decir, ¿verdad? Entonces, y otra cosa, señores, ayuntamiento, ayuntamiento, no el de Siquio, todos los ayuntamientos que hemos tenido. Exíjanle a los empresarios que hacen negocio, que van a acumular gente, que tengan un parqueo, señores. Aquí hacen, aquí hacen. Marginales y marginales que tienen espacio. Por ejemplo, el curso de marketing de Rumbamado, lo voy a hacer de manera responsable. El centro médico doctor Ovalle, yo entiendo que tiene espacio para hacer una marginal. Porque cada vez que se va a desmontar un paciente, se desmonta y hace un tapón larguísimo. Cuando tienen un espacio que pudieran hacer una marginal para que el vehículo entre a su territorio y pueda desmontar el paciente. Si rompen esa fachada, que no es fachada nada, y cogen donde tienen como, ahí tienen como una planta eléctrica en un furgón. Exactamente. No, pero no da, yo creo. Oye, es una callecita, es una entradita, frente a emergencia y tú sales por ahí mismo. A menos, a menos que hagan una especie de retorno donde ellos tienen el parqueo actualmente. El gazebo, es que hay un gazebo ahí adelante, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que está ahí mismo la escalera de subir a las habitaciones del segundo piso. Bueno, que lo modifiquen. Pero, oígame lo que digo. Pero, oye, oye. Por la calle Inver. Tú puedes romper esa parte de la pared donde está la escalera y echarla un poco para traer, dejar espacio para que un vehículo haga esto. Claro, gire y salga. Un semicírculo, es lo que se necesita. Claro. Pero es verdad. Y el centro médico, primero es una institución tan nuestra, tan franco-macorizana, que uno no siente ni siquiera rabia ni molestia porque está en esa situación. Y qué buena labor se está realizando ahí de salud y muy organizado. Pero yo pienso que ellos debieran de adornar. Yo felicito a la administración actual de los jóvenes. Oye, que ellos debieran de adornar, eso que yo digo, debieran de adornarlo con arreglar esa, es verdad lo que tú dices. Pero mira, ahora que ella ya pone ese tema. ¿Sabe una cosa? ¿No me dejaron terminar? Ubique. No, no, espérate. Es verdad, yo lo interrumpí, yo lo interrumpí. Es verdad, no son buenos. Pero, adelante, yo lo opino ahorita. Te interrumpí. Miren, miren, señores, es una preocupación válida. Todo el mundo tiene que estar preocupado por lo que está pasando. No se puede salir a la calle. No se puede. Nosotros no hemos tenido que convertir en ermitaño, sobre todo la gente como yo, que no le gusta ese barullo. Y hay que buscarle una solución. Hay motivo ya. ¿Eh? Hay más motivo. Sí, hay que buscarle una solución. Yo pienso que el ayuntamiento puede aportar sus policías municipales si no saben dirigir el tránsito. Que le den un entrenamiento de tres meses, de un mes, mes y medio, qué sé yo, qué tiempo se llevaría. Y mira, que a mí me detuvieron en estos días porque una de mis luces se rompió en la del vehículo. La instalaron y no funcionó, pero me iba ya a las seis de la tarde para volver al día siguiente. Y ciertamente yo estaba con un alumno. Me detuvieron y fueron muy corteses. Y me dieron el chance para que yo llegara a mi casa porque yo no... Y mira que la pieza no ha llegado. Y ahora lo que tengo es que estoy haciendo mi actividad hasta las seis de la tarde. Entonces, pero es para cumplir. Yo me siento que tengo una falta. Sí. Y se lo admití a los... Dije, sé, porque en algún momento tenemos que tener una relación realmente responsable. Yo como conductor y ellos como fiscalizadores. Amado Francis, pero una pregunta que debería hacerse el Estado, el gobierno, el Intran, todo el mundazo. ¿Cuáles son los factores que están influyendo para que se mantenga ese título mundial que tenemos? 27 mil. El aumento del parque vehicular. 27 mil vehículos que entran mensualmente o algo así. Pero está bien. Pero en China hay mil veces la cantidad de vehículos y no pasa eso. Sí, pero al que le dan un permiso para manejar o una licencia para manejar, primero no indagan si esa persona tiene condiciones, si esa persona sabe. Tú acabas de decir algo. Eso puede ser una variable. Que es una realidad. Claro. Tiene que ser una variable porque esa persona, el que anda en la calle, tiene obligatoriamente que saber cuáles son los límites de velocidad. Tiene que saber para qué sirve el semáforo. Tiene que aprender, aunque sea a la mala, que tú tienes que respetar el espacio del otro. Que tú tienes que respetar la vía. Que tú tienes que respetar el momento o el espacio donde tú vas. Aquí a la gente le gusta estar alante, alante. Y se mete. Yo creo que el cruzar el semáforo en rojo, yo creo que debe ser una acción, un tipo penal. Tú sabes, te fuiste en rojo, por haberte ido en rojo, pusiste en riesgo la vida de otras personas. Vamos a ponerte tres años o dos años, dos años. Pero la puerta en riesgo. El derecho norteamericano prevé la puerta en riesgo. Si tú tienes un accidente y tú llevas a una persona. Oye, si tú llevas a una persona como copiloto y te metes en algún aprieto en el tránsito, te chocan por tu imprudencia y a esa persona muere. A ti te condenan como si tú hubieses cometido un homicidio involuntario. Claro. En Estados Unidos. Aquí tienen que tener la astucia, Ministerio Público y Jueces de Tránsito, para aplicar alternativas de sanciones que son previsibles por imprudencia. No se le puede seguir dando en la condición de accidente. Los motoristas llegan en un accidente, envueltos en un accidente, llegan tabulas razas al jugado de paz. Para los jueces, ese motorista no tiene culpa porque el pobre motorista, imagínate. Esa teoría. El culpable fue Francis que se paró en el semáforo en rojo y el motorista vino y le dio por atrás. Pero el motorista es un pobre padre de familia y Francis es un clase medio millonario. Así es que razonan los jueces de tránsito de este país. Y eso debe de cambiar. Obligatoriamente. Porque la sanción. Yo soy un PPF también, porque yo me levanto a las 5 de la mañana a buscar los 4 para crearme. Mira, le voy a decir algo, le voy a decir algo. ¿Y qué es lo que está buscando el delivery que se está empleando? Parece que le hacen una evaluación de suicida. Sí, sí, sí. Una evaluación de, ¿cómo se dice? De maravarita, qué sé yo. Los estados de depresión ahora se curan como delivery. ¿Cómo delivery? Tú estás votando a suicidarte todos los días. A suicidarte todos los días. Entonces, definitivamente, debemos poner el botón de pánico en alerta sobre el tránsito de la ciudad. La densidad vehicular es un factor. ¿Usted sabe cómo se resuelve el problema de los delivery? Si se le acarga una multa al negocio, porque ellos están identificados con un sticker que dice, que dice... Vamos a ponerlo dentro de la propuesta. Para no poner un ejemplo de ningún negocio de un amigo, Telenor. Bueno, Telenor tiene que responder por ese delivery que se metió en rojo y chocó a un tipo o rozó un carro, qué sé yo. Y ya que se acaba la vaina. Pero aquí, díjese, ayuntamientos, bomberos y defensa civil deben emplearse en estas navidades a darle fluidez al tránsito y sociedad, población, poner la voluntad de ser cortés y conducir con mucho cuidado. Como un programa para esta situación.